¡Señor! ¡Aleluya! Obra es mi refugio, mi fortaleza, en Él mi confianza está Él es mi guerrero, es mi victoria, ¿no va a poder hacerse? Por siempre le confiaré A Él correrán los justos y Él los levantará A Él крепará a su pueblo y Él los escuchará A él correrán los justos y él los levantará A él llamará su pueblo y él los escuchará Con libertad A él correrán los justos y él los levantará A él llamará su pueblo y él los escuchará A él correrán los justos y él los levantará A él llamará su pueblo y él los escuchará Aleluya Sí, Señor Aleluya Con libertad Dígalo Uno, dos, tres Mis enemigos volvieron atrás Mis enemigos volvieron atrás Cayeron y perecieron Delante de quién Amén Mis enemigos volvieron atrás Mis enemigos volvieron atrás Cayeron y perecieron Delante de quién ¿Por qué? M16 Porque grande M1 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 M2 Porque sí M1 M1 C4 M2 M1 M3 M1 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 M2 Mis enemigos volvieron atrás Mis enemigos volvieron atrás Cayeron y perecieron Delante de fríos nomás Mis enemigos volvieron atrás Mis enemigos volvieron atrás Cayeron y perecieron Delante de fríos nomás ¿Por qué? Porque grande eres Jehová Porque grande eres Jehová Creador de toda la tierra Creador de toda la tierra Porque grande eres Jehová Porque grande eres Jehová Creador de toda la tierra Creador de toda la tierra Sí, Señor En el principio el Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas En el principio el Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas Pero ahora se está moviendo Dentro de mi corazón Pero ahora se está moviendo Dentro de mi corazón Pero ahora se está moviendo Dentro de mi corazón Pero ahora se está moviendo Dentro de mi corazón En el principio el Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas En el principio el Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas Pero ahora se está moviendo Dentro de mi corazón Pero ahora se está moviendo Dentro de mi corazón Pero ahora se está moviendo Dentro de mi corazón Pero ahora se está moviendo Dentro de mi corazón Pero ahora se está moviendo Dentro de mi corazón Aleluya Sí, señor Aleluya Con tu vino Sí, señor Dígalo Entonces la iglesia se alegrará en la danza Los jóvenes se hacen juntamente Entonces la iglesia se alegrará en la danza Los jóvenes se hacen juntamente Cambiaré Cambiaré su lloregoso Y los alegraré en la danza Cambiaré su lloregoso Cambiaré su lloregoso Y los alegraré en la danza Cambiaré su lloregoso Y me alegraré Me alegraré en el Señor Me alegraré Me alegraré en el Señor Me alegraré en el Señor Aleluya Cuando cenan a un Dios todopoderoso Cuando cenan un Dios todopoderoso Levanten fuerte un grito de victoria Y comiencen a un Dios Y comiencen a llamar a un Dios vivo Puede llamar a su Dios ¡Vivo! Aleluya Con libertad Sí, señor Dígalo A la presencia de Jehová Tienta la tierra A la presencia de Dios Dígalo A la presencia de Jehová Tienta la tierra A la presencia de Dios Dígalo Y que tú hubiste Omar, que hubiste Tú acorda Que te volviste A la presencia A la presencia de Jehová T pointing a la tierra A la presencia de Dios Dígalo A la presencia de Jehová Tiendo a la tierra A la presencia de Dios Dígalo Y él convirtió la peña En el sangre de agua De agua De agua viva Él convirtió la peña En el sangre de agua De agua Ahora danza, ahora danza, ahora danza para tu Dios Ahora danza, ahora danza, ahora danza para tu Dios Y ahora gira, ahora gira, ahora gira para tu Dios Y ahora gira, ahora gira, ahora gira para tu Dios Y ahora grita el sol todopoderoso Jehová de los ejércitos es su nombre El fuerte de Jacob, aleluya, ahora corra Ahora corre, ahora corre, ahora corre para tu Dios Y ahora corre, ahora corre, ahora corre Ahora corre, ahora corre para tu Dios Sí señor Aleluya Con libertad Aleluya Sí señor Aleluya Voy a declararlo, sé decir Dígalo Abrió el mar Abrió el cordón Y a sus enemigo destruyó Y a sus enemigos destruyó Abrió el mar Abrió el cordón Y a sus enemigos destruyó Abrió el mar Abrió el cordón Abrió el mar Con autoridad ¡Fuera! 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 Ahora concubinos! Sí señor Sí señor Sí señor Abrió el mar Abrió el mar Con autoridad ¡Fuera! 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 Ahora celebre ¡Cocubino! ¡Aleluya! Y a su nombre ¡Va a decir conmigo! ¡Sube, sube, 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 sube! ¡Oh bendito Señor! ¡Es su pueblo ofreciéndote una ofrenda de alabanza! ¡Sube, sube, 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 sube! ¡Sube, sube, sube! Sube, 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 sube Ahora con jubilón ¡Sí, señor! Sube, 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 es la alabanza Con manos encendidas, con acción de gasa Con fuerza de fuerzas alegradas Con fuerza de fuerzas alegradas Y con la alabanza Sube, 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 sube Nuestra alabanza Con manos encendidas, con acción de gasa Con toda fuerza de fuerzas alegradas Con fuerza de fuerzas alegradas Y con la alabanza ¡Sí, señor! Sube, 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 sube Tu tabernáculo caído de David Hoy en día lo leo ¿Para qué? Para que los hombres crucen la luz ¿Puede qué? Tu lugar de danza Y la muerte está alabanza ¡Sí, señor! Tu tabernáculo caído de David Hoy en día lo leo ¿Para qué? Para que los hombres crucen la luz ¿Puede qué? Tu lugar de danza Y el alabanza Sube, 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 sube Nuestra alabanza Con manos encendidas, con acción de gasa Con toda fuerza de fuerzas alegradas Doy vueltas en el aire Y el alabanza Sube, 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 sube Nuestra alabanza Con manos encendidas, con acción de gasa Con toda fuerza de fuerzas alegradas Doy vueltas en el aire Y el alabanza Y el alabanza ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Sube, sube Yo vengo al tabernáculo de Beneser Lugar de adoración para todas las naciones ¿Dónde? Donde los ciegos y los cocos se sanan O el pueblo se llena ¿Para qué? Para que el alabanza Yo vengo al tabernáculo de Beneser Yo vengo al tabernáculo de Beneser Lugar de adoración para todas las naciones Donde los ciegos y los cocos se sanan El pueblo se llena de asunción Para que el alabanza ¡Aleluya! ¡Sí, señor! ¡Con autoridad! Jesús está sentado en su trono ¡Venga, su torno! ¡Dígalo! El fuerte centro de su señorío ¡Sale, aleluya! ¡Dígalo! Declaramos guerra con otras potestades ¡Gobernamos en el poder! ¡Venga, su torno! De resurrección ¡Declárenlo! Jesús está sentado en su trono ¡De autoridad! El fuerte centro de su señorío ¡Sale, aleluya! ¡Declárenlo! ¡Declárenlo! ¡Venga, su torno! ¡Venga, su torno! ¡Venga, su torno! ¡Venga, su torno! La acción de gracia, con todas las fuerzas, doy vueltas en el aire Sube, 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 es alabanza, con manos encendidas La acción de gracia, con todas las fuerzas, doy vueltas en el aire Sube, 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 sube Un libertad Aleluya Uno, dos, tres ¡Sí, señor! Aleluya Uno, dos Grita Grita, canta, danza, alegremente en su presencia Vida, canta, danza, con vueltas para Cristo Vive, vive, para siempre, de siempre Grita, canta, danza, alegremente en su presencia Vida, salta, dando vueltas para Cristo Vida, vive, para siempre, de siempre ¡Hágalo con libertad! Grita, canta, danza, alegremente en su presencia Vida, salta, danza, alegremente en su presencia Vida, salta, dando vueltas para Cristo Vida, vive, para siempre, de siempre Vive, para siempre, de siempre Vida, para siempre, de siempre Él es nuestro Rey Aleluya Sí, Señor Aleluya Declárenlo, Él es nuestro Rey El Señor es mi Rey y todo Aleluya El Señor es mi luz, mi Rey El que me hace vibrar de vosotros O el que guía mis pasos O el que siente sus brazos O el calor de los cielos Aleluya El que me hace vibrar El Señor es nuestro Rey Aleluya El Señor es mi Rey y todo Aleluya El Señor es mi luz, mi Rey El que me hace vibrar de vosotros El que guía mis pasos El que siente sus brazos El ser supo El creador de los cielos El Señor es mi Rey y todo Aleluya Y el Señor es mi luz, mi Rey el que me hace vibrar de razón, el que guía mis pasos, el que sirve sus brazos, el calor de los cielos. El Señor es mi rey, el Señor es mi rey. El Señor es mi rey, el Señor es mi rey. Aleluya, ora dan sus palmas, Alelu, 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 Aleluyemos. Alelu, Aleluyemos. Alelu, 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 Aleluya. Aleluyemos, aleluya, aleluyemos, 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 aleluyemos Con todo nuestro ser, aleluyamos Solo para Él, aleluyamos Con grande honor, Señor de los cielos Se ha murado en mi corazón, aleluyamos Con todo nuestro ser, aleluyamos Solo para Él, aleluyamos Con grande honor, y como una aleluya Sin Dios mi bestad, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Díganlo Aleluya, aleluya, aleluya 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 Si Señor, Alléluya Alléluya, 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 Alléluya Alléluya, Alléluya Alléluya, Alléluya Alléluya, Alléluya Si Señor, Alléluya 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 Y a su nombre Alléluya, Alléluya Santo Bendito Señor Alléluya 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 Alléluya